Esta es la última noticia en Política Nacional, a continuación la información. El Instituto de la Defensa Personal es un órgano clave en el sector justicia dedicado a la defensa técnica de los ciudadanos que no tienen recursos económicos para pagar un abogado. La Comisión de Postulación para el Instituto de la Defensa Pública Penal concluye este 17 de mayo con la recepción de expedientes. Luego de eso, entrará a una fase de revisión. Esta postuladora comenzó a recibir papelería de aspirantes el pasado 26 de abril, pero no ha tenido afluencia, según apuntan algunos expertos que visualizan una jornada activa para la última fecha de recepción de papelería. El Instituto de la Defensa Pública Penal es la institución que brinda acompañamiento legal de manera gratuita en Guatemala. Instancia que debe ser robusta para ser equiparable a su contraparte, el Ministerio Público, que es la parte acusadora según expertos en seguridad y justicia. Del 20 al 23 de mayo, la Comisión de Postulación se va a encargar de revisar que todos los aspirantes cumplieran con los requisitos previstos en la convocatoria. Aquellos que incumplan con las instrucciones quedarán fuera, según lo acordado por la Comisión. Según el cronograma de la Comisión de Postulación, esperan entregar la nómina de candidatos al Congreso de la República el próximo 11 de junio. Luego de eso, ya será tarea del Parlamento seleccionar al director del Instituto de la Defensa Pública Penal. Academia Mary Farrington, inscríbete al 4044-5174.